Todo ese vino y toda esa pelea con Santiago me despertaron. Acuéstese. Pero, esposo mío, sabe que aún no me he recuperado de la muerte de mi hijo. ¿Hasta cuándo va a llorar como una becerra? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuanto más me rechaza su merced, más deseos me despierta. No me conformo, mi señor esposo. No me he de conformar nunca. ¿Cómo una esclava con el cinturón de castidad cerrado puede tener un bebé en el vientre? No me preguntéis por ese misterio, señora. Vos colocasteis el cinturón. Vos sabéis de tener conocimiento de lo que pasa. Pero no. Hubo un momento que pensé haber perdido la llave. La encontré en la cocina en un lugar donde parecía haber caído naturalmente. ¿Alguien la agarró? Pero, ¿quién cometería tal atrevimiento? Interrogaré a la esclava. Ella me dirá la verdad. Vida de esclava es una desgracia. Fátima. Tenemos que huir a Quilombo. Yo no puedo caminar con este cinturón tan apretado, Jerónimo. Mucho menos huí. Lo que tengo es que convence al señor Pereira que me dé la libertad. ¿Y yo? Si yo soy libre, juez Arce huye para estar conmigo. Ojalá. Ojalá. Yo quiero tanto a Vues Arce. Y yo, Jerónimo. Señorita Gracia. ¿Todavía despierta? A mí me sorprende ver a vuestra merced aquí. A esta hora. Es que cuando llegué, con el desmayo de la esclava, no pude comer ninguna cosa. Y yo bajé para tomarme un vaso de whisky y engañar el estómago. Pero, ¿y vuestra merced? ¿Por qué todavía está despierta? No puedo dormir. Desde que mi padre me consiguió pretendiente. Pero vuestra merced ya me dijo que no ha de casarse con él. Temo que mi padre me obligue. Pero es una desgracia. Ya no supongo tantas reglas y tantas obligaciones. ¿Qué decís? Un día, vuestra merced sabrá todo lo que pienso, señorita. Pero dije que yo, yo me encargaré de su pretendiente. Se lo puedo asegurar. ¿Estás seguro? Deseo ver a vuestra merced libre de ese pretendiente. Lo deseo más que vuestra merced. Créame. Pero yo, yo quisiera pedirle algo. Todo lo que queráis. Toque el clave para que yo, para que yo sueñe con un beso de vuestra merced. No. 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 Mi señor Estaba dormida Pero yo no tengo sueño Pero tengo náuseas y tengo sueño Vamos, no importa, ven Bésame Señorita Violante, cuánto placer Pedí que nos encontrásemos escondidas Porque no quiero que la novia del comendador Sepa lo amiga que somos Ni yo Ya me di cuenta de que es una mujer muy decidida Me echaría fuera de la casa Por eso mismo Lo traje para su merced No tenía que molestarse Sabe que mi amistad es sincera Y cuánto admiro a su persona Es por confiar en esa sinceridad que quiero ayudarle Sé que tiene un cierto poder sobre la boa Es un secreto indígena La boa pasa por el cuerpo de la persona y la hace atractiva Eso fue lo que le pasó a la señorita Clara Lo supe Se comentó mucho sobre la cura de Clara en todo el pueblo Y también sobre su desaparición ¿Vuestra merced quiere un baño de boa? No Pero yo pensé que tal vez su merced Puede ayudarme a separar Al comendador de su novia Tal vez El baño tenga el efecto contrario Claro Claro que puede Vuestra merced es muy astuta Pero ella no va a aceptar darse el baño Es una hidalga muy llena de sí Hidalga o no Es mujer Ha de querer volverse más atractiva Dependiendo de lo que le diga su merced Yo haré lo que pueda Pero señorita Por más que haga no va a durar para siempre Yo solo necesito tiempo para impedir ese matrimonio Yo tengo mis planes Si es así Cuente conmigo No me agrada nada esa esclava La voy a vender pronto Y en cuanto a su novio Todavía no me hablo de la impresión que tuvo de él Un sueño de hombre No esperaba tanto por un matrimonio planeado Lo único que me molesta es saber que estuvo tan enamorado de una esclava libre Esa chica Señora Él ha de enamorarse de vuestra merced Tan bella Eso espero Yo le voy a revelar un secreto Si quiere Puedo ayudar mucho a vuestra merced ¿Cómo? ¿Ha oído hablar del baño de boa? Noté que vuestra merced siempre trae consigo una boa Pero he visto tantas cosas en este país Que no me sorprendió La marquesa me había dicho alguna cosa con respecto a esa boa Ahora lo recuerdo Creo que tan pronto como llegó la madrina del comendador Dijo alguna cosa con respecto a ese baño de boa Pues entonces Si se da uno el comendador se quedará perdidamente enamorado de vuestra merced Será un secreto Para que nadie pueda hablar de mí De mi boca no saldrá una palabra Si es para que olvide a Chica Yo quiero Escenas del próximo capítulo Señor comendador Ella está ahí No pude impedir que entrase ¿Ella quién? Yo Diablos No quiero hablar con su merced No quiero hablar con su merced Chica Chica